Quiero contarles hoy la historia de Greter, que la tengo a mi lado, es una paciente de My Cosmetic Surgery que se realizó la lipo con transfer, pero no la lipo normal, o sea, tradicional a la que estamos acostumbrados a presentar acá en My Cosmetic Surgery, sino la lipo laser. Hola Greter, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Cuéntanos un poquito, primero, ¿cómo supiste de nosotros? Por las promociones de la radio y de la televisión. Qué bien, y te animaste a venir acá. ¿Qué te pasaba que querías cambiar, que querías cambiar tu cuerpo? Bueno, tuve una niña, y me quedaban los gorditos aquí a los lados, y aquí un poquito adelante, la pancita. Y nada, me los quería quitar. Y además querías reacomodar esa grasita y ponértela entonces en las pompis. Claro. Siempre hace falta, ¿verdad? Claro. Y entonces, viniste a My Cosmetic Surgery y te animaste a realizarte, como ya decía, no la liposucción tradicional, sino otro tipo de liposucción, que es en este caso la liposucción laser. ¿Qué te pareció el procedimiento? Bien, muy bien, sin dolores, todo muy bien. Eso es muy importante. Te la hiciste además con anestesia local, otro tipo de anestesia alternativa que tenemos acá para las personas, digamos que no se pueden someter a anestesia general o que no gustan de ellas. Sí. Qué bien, ¿y qué te pareció la clínica, todo el personal? Muy bien, muy buena atención. ¿Te sentiste segura en nuestras manos? Sí, 100%. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están pensando en realizarse algún tipo de procedimiento cosmético, ya sea los senos, que de hecho, déjenme decirlo, tú eres una paciente recurrente porque ya te habías realizado el procedimiento de aumento de senos acá en nuestra clínica, ¿verdad? Sí, hace dos años. Después de haber dado a luz. Sí. Qué bien, y entonces volvió, es seña de que somos la clínica número uno para ti también, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que están pensando en realizarse alguna cirugía o procedimiento cosmético y que aún no se deciden a llamar a este número? Pues que vengan, que llamen. Al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.